las texturas del juego que eso también afecta el rendimiento pero no bruscamente pero si lo afecta si tienen demasiado bajonazo de fps no les recomiendo que pongan texturas porque obviamente le va a exigir más a su dispositivo y en este caso las texturas sólo funcionan para la versión europea que es la que estoy jugando en este momento en este momento no tengo ningún tipo de texturas instaladas porque porque las voy a instalar bueno las voy a activar para que ustedes vean el cambio que va a haber así que voy a activar aquí las texturas en herramientas herramientas de desarrollador y reemplazar texturas y listo acá están las texturas instaladas yo creo que siguieron el cambio ah 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 ¡Gracias! 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 Estas texturas que les traje en este video más que todo mejoran a... a los monstruos y varias cosas de diferentes mapas. También alguna que otra armadura, pero para personaje masculino. Para personaje femenino sí cambia algunas cosas, pero más que todo las texturas se han hecho para personaje masculino. Así que si tienen personaje masculino van a disfrutar completamente las armaduras con texturas. Algunas, no todas, vuelvo y digo. Así que bueno, pues esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Sé que fueron pocas diferencias entre texturas. Pero la verdad es que son... Más que todo cambian los monstruos. Y no me voy a ponerme a mostrar monstruo por monstruo. Así que ya sin decir más, espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suerte en sus cacerías compañeros! Y recuerden, todo está en la descripción de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!